Saludamos a Camilo Espina Guzmán, quien es el presidente nacional de Asobares, este gremio que va a resultar afectado por esta situación y esta determinación que ha adoptado el gobierno nacional con todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Bienvenido, los saludamos, está en Madrid, España, y cuéntenos qué van a hacer todos los dueños de los bares en Colombia. Hola, Javier, un saludo para usted, todo el equipo de semana, y para la audiencia que se conecta a esta hora. Realmente el escenario es muy preocupante. Es una debacle económica, Javier. Recordemos que es importante hacer un contexto de por qué estamos en este momento en esto. Hace 15 días, hoy, domingo hace 15 días, nuestro gremio estaba dando un paso adelante en una posición muy gallarda de los empresarios afiliados diciendo hay que cerrar nuestros establecimientos para evitar un mayor contagio y así poder superar más rápidamente esta crisis. Después, a los pocos días, el 17 de marzo exactamente, el gobierno expide la declaración de emergencia económica y un día después, con un decreto 420 y una resolución, obliga a la suspensión total de las actividades de diversión, ocio y entretenimiento. Esto hasta el 15 de abril, pero adicional, Javier, es importante dar ese contexto porque adicional saca la resolución, la resolución 453, que nos manda hasta el 30 de mayo una ley seca. Entonces, en este escenario de tres meses como tal, y teniendo clarísimo que aquí la prioridad es la salud pública y la vida de todos, pero en un escenario de tres meses sin poder operar totalmente en clausura, pues entenderá que más de 50.000 comercios que se dedican mayoritariamente a la actividad de bares y se complementan con restaurantes, pues se hace inviable estas empresas. ¿Cuál es la petición que ustedes le hacen al gobierno nacional? Muchas gracias, Jairo. Muy buena pregunta. Hemos tenido, y es de resaltar, que la comunicación con el gobierno nacional ha fluido, pero necesitamos que se aterrice en los diferentes procedimientos. ¿Cuáles son esos accesos a los programas? Básicamente, le resumo que ya hemos intercambiado cartas, inclusive, Jairo, con diferentes gremios como Cotelco, Acodrez, Anato, diferentes gremios que hemos intercambiado estas cartas, pero se la resumo en tres solicitudes muy puntuales que son el sentir y el dolor en este momento de esos comercios. La primera, la congelación de arriendos. Ayer hablábamos con el ministro Arrestrepo, a quien le agradecemos siempre su canal abierto con nuestro gremio, y le planteábamos que es importante congelar arriendos, pero también entendemos que hay muchos propietarios de locales que viven de estos arriendos. Entonces, le estamos proponiendo al Estado. ¿Y por qué digo Estado? Porque hay dos vertientes. El gobierno nacional, que bajo el amparo y la mampara del decreto de emergencia económica, decrete la congelación de arriendos, pero que a su vez los entes territoriales, que son las alcaldías y los consejos de Bogotá y de los municipios de las ciudades, puedan tener una reducción inmediata como mínimo del 50% en el predial. Así todos ponemos y todos ganamos, Jairo. De lo contrario, es inviable y la debacle económica con más de 250 mil comercios en Colombia, con más de 500 mil personas empleadas solamente por la industria gastronómica, más 250 mil personas empleadas por nuestra industria del entretenimiento nocturno, pues se quedarán sin trabajo. Y es el tema de los arriendos, de los propietarios precisamente de estos locales. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién les va a responder mientras se toma una medida, por ejemplo, como congelar los arriendos? Hay personas que también viven de este recurso. Sí, Javier, muy buena su pregunta. Por eso la propuesta que estamos discutiendo y que pusimos ayer sobre la mesa del ministro de Comercio, sobre la mesa de la presidencia de la República, de la alcaldía mayor, para Claudia López, para el Consejo de Bogotá, se la entregamos al doctor Carlos Galán, es que el gobierno nacional decrete la congelación de arriendos, baje el IVA, que ojo, para todos los que se conectan en este momento, tenemos un IVA en este momento en Colombia para los arrendamientos de tipo comercial del 19%. Se necesita que se baje al 5% y los entes territoriales a través del predial, ojo, el predial, Javier, ese propietario de local que vea un beneficio, porque ¿qué pasa? ¿Qué encontramos esta semana después de la tarea que nos puso el ministro? Ayúdenos a encontrar donde podamos tener un gana-gana a todos, que gane y no pierda el propietario, que gane y no pierda el Estado, que gane y no pierda ese empresario, su comercio que desarrolla en ese local. Entonces, disminuyendo el predial, Javier, ¿qué encontramos? Que el propietario destina aproximadamente dos cánones de los 12 del año para pagar los prediales. Necesitamos que los entes territoriales nos ayuden en este momento, ayuden a su comercio, ayuden a sus empleados para que bajen los prediales, cosa que se pueda amortizar y ese empresario, ese propietario, perdón, del local tenga esa reducción.